A lo mejor sí, lo voy a hacer Porque a lo mejor por maná me ayuda a matarle en el próximo turno Lo voy a hacer Es un poco smorg Pero creo que sí que va a rentar ¡No! Vale, le reviento Oh, Dios mío RNG Jesus RNG Jesus RNG Jesus Top deck Yes En verdad forma parte de la canción Vale, bien, sí Me convence Me parece justo Y en verdad es justo y necesario, te digo Puta mierda de cuchillitos, macho Bueno, al menos uno a cabeza Pero Esto Anda muy mal Soy demasiado vulnerable A ataques en área El Yarazu Tiro el portal y me da una archimaga Antonida de Nudatempo Eso me ha pasado a mí Oh, Dios, que me cuentas Lechuza ha venido siempre Que la he necesitado Adiós, gente Me voy a echar la lotería Me pregunto Wow Tiro el portal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!